Les han compuesto una canción, a mí una de la cantel de Santa, que se llama Galilea, le dio, ¿qué? A Cuauhtémoc y Cuauhtémoc no ganó el pichichi, una cosa así bien bonita, muy, muy sentida, se la presenté a mi hijo y mi hijo me dijo, mamá, ¿quién es Cuauhtémoc? Y su papá le dice, luego platicamos, mamá, luego platicamos y le va a la América, mi chiquillo, o sea, es una cosa, la América, que yo hasta así de, en serio. ¿De quién es? No, 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 si es de su papá, güey, si es 100% de su papá. Este hombre que está guapo, el chiquillo. Oye, y el otro así, no, 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 no. ¿Qué va a decir? A ti te...